Desde aquí empaquetamos los productos Nacinia distribuidos por Clarinia y los enviaremos a las diferentes tiendas y bodegas ubicadas en Ica, Arequipa y Lima. Se trata de estos snacks saludables, la opción perfecta para capturar el interés de tus clientes. Nuestros snacks están horneados, no fritos, garantizando una alternativa mucho más saludable. Contamos con tres líneas, línea salada, línea clásica dulce y línea cero azúcar. Con tres diferenciales universales de la marca Nacinia, sin gluten, sin leche y sin lactosa. Te recomiendo que compres 50 unidades de cada uno y pruebas como les gusta a tus clientes. Perfectos para cualquier hora del día, la lonchera de los niños, un snack para media tarde y más. Aprovecha la oportunidad de vender estos snacks en tu tienda. Escríbenos por WhatsApp y haz tu pedido.